Muy buenas noches, Catius, que información en vivo desde los cruces de la avenida Nicolás de Piero Lacón, Abancay, aquí si las cosas han cambiado un poco, hace instantes pues ha llegado un contingente policial que a esta hora, más que resguardar a los manifestantes, viene resguardando los exteriores de la Corte Superior de Justicia. Lo que sí hemos podido observar son los manifestantes que provenían desde los exteriores del Congreso, que pasaban simplemente por este cruce de las avenidas, al parecer con rumbo a la Plaza San Martín, las arengas las mismas. El motivo por el cual hoy ha hecho que estos manifestantes se desplacen, la solicitud del pedido de renuncia a la presidenta de Ina Boluarte, arengas también contra la fiscal de la Nación y por supuesto el pedido del cierre del Congreso. No ha habido mayor disturbios, el tránsito sigue con total normalidad. Las personas que llegan por supuesto acá a los exteriores de Abancay, al mercado central, vienen saliendo con normalidad, realizando sus compras con normalidad. Vamos a ampliar esta información en breve para ver si hay otro tipo de disturbios o si se siguen juntando los manifestantes ahora en la Plaza San Martín. Información para los 95.5, exitosa la voz que integra el Perú.